ok señores estamos aquí con el romántico de la bachata que en esta ocasión no va a cantar bachata va a dedicar una canción a unos amigos allá en el trabajo para chicho y la otra persona gusta la magia todos los tíos ya todos son ladrones gustavín las palabras son suyas y vamos a verlo escucho tu voz susurro tu nombre extraño el calor en nuestros rincones no puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí voy a morir confieso mi amor ya no soy el mismo te quiero olvidar y no lo consigo te recuerdo más que hace un año atrás siempre tú mi mundo y pienso en ti mi fórmula de amor y pienso en ti siempre en la solución porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza una sensación inevitable al fin Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Tratado inútilmente disipar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Yo he tratado inútilmente disipar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas